Sí, la verdad que un orgullo de 37 edificios, 37 consorcios conformados. Estamos muy contentos, estamos viendo el tema del transporte. La semana que viene vamos a ver el tema de seguridad y control de espacios públicos. Va a venir el Abre 2, donde tiene como objetivo recuperar los espacios públicos y mejorar también un problema que tiene de cloacas. Pero lo más importante es la participación de los vecinos. Están todos reunidos, proponiendo, discutiendo, exigiendo, pero siendo parte. Así que realmente felicitando a los vecinos por su activa participación en la mejora del barrio. Eso le proponemos a todos los FONAVI, que armen los consorcios para poder trabajar con los consorcios en ese objetivo. En este caso, en el Sindicato de la Carne, hoy viendo el tema de transporte, la semana que viene el tema de seguridad y así todos los temas. En la medida, como lo hemos hecho en cada uno de los FONAVI, que haya todos los consorcios conformados, vamos a trabajar municipios y vecinos para mejorar el barrio. Este es un distrito, el Distrito Sur, que va a tener muchísimas novedades. El tren, Avenida San Martín, el ex Batallón 121, las cloacas en el barrio Yrigoyen y, por supuesto, el trabajo de todos los días de los vecinos para mejorar su barrio. Así que seguimos trabajando. ¡Gracias!